Evidentemente es una llamada de alerta que estamos haciendo a la gente porque si bien es cierto, nosotros motivados por la necesidad a veces de encontrar un trabajo, el documento mínimo que adjuntamos a un currículum es la fotocopia de nuestra cédula de identidad. ¿Qué pasa? Cuando a mí me admiten en una empresa, todo bien, ese documento va a pasar a engrosar mi archivo personal. Cuando no son admitidas las personas que presentaron esos documentos, esos papeles por lo general no pasan por un destructor de papeles, sino van a parar al basurero, que es el sitio propicio en donde la gente acostumbrada a caminar al margen de la ley se nutre de estos documentos para hacer de las suyas. A raíz de algunas denuncias que han surgido, sobre todo en casas de venta de electrodomésticos, ¿qué pasa? Va a un Juan Pérez, solicita retirar un televisor de alta gama. Evidentemente lo solicita a crédito y el documento por excelencia que se pide en cualquier casa comercial es la fotocopia de la cédula de identidad. Se presenta ese documento, firmo todo lo que tengo que firmar, me voy feliz y contento con mi televisor. ¿Qué pasa? Transcurrió un mes, dos meses, no sé cuántos meses transcurre para que una casa empiece a accionar en contra de la persona que retiró el electrodoméstico. Entonces, ¿qué pasa? Llega una demanda de cobro de guaraníes a la casa de María Elena Andrada. Y María Elena Andrada lee y dice, por el incumplimiento de cuotas atrasadas del televisor que usted retiró. Y ahí se topeta con la sorpresa de que había sido, alguien usurpó mi identidad y retiró ese electrodoméstico. Entonces, para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan ya reiterativas, entonces la recomendación es la siguiente. Cuando yo voy a presentar o dejar por a o de circunstancia una fotocopia de cédula en una empresa, en el colegio de mis hijos también para asegurar el pago de las cuotas, sea el motivo que fuere, tomarme la molestia de escribir por la carilla de enfrente para solicitar empleo o para el pago de cuotas del colegio o cualquier otra leyenda que la persona crea conveniente. ¿Para qué esto? Para evitar justamente que esa cédula o esa fotocopia en realidad sea utilizada para otro menester. Entonces, si yo inescrupuloso encuentro una fotocopia con esa leyenda, ya me va a ser imposible, aunque le ponga corrector, se me van a inutilizar los datos, entonces no me va a servir. Y sin embargo, yo ya voy a quedar con la tranquilidad de que esa cédula no va a ser mal utilizada. Por otro lado, también cuando extraviamos nuestra cédula de identidad, no olvidar de realizar inmediatamente la denuncia. ¿Por qué? Porque eso me puede salvar también de este tipo de situaciones como cuando con más razón el documento en sí se presenta en una casa. Es más o menos una llamada de atención, una voz de alerta para que tengan más cuidado las personas en el momento de dejar en ciertos lugares sus fotocopias de cédula de identidad. Gracias. 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 Gracias.